Albert Jackson. Albert Jackson, que me gustaría platicar mientras está preparando el escenario, que él tiene un récord, un récord que juntó a 16.000 personas en el aje de la independencia, bailando una canción del rey del pop. Es un récord que tiene aquí en México, ya está listo. Va a cantar una canción que todo el mundo conocemos, Smooth Criminal, con un paso bastante característico. ¿Lo hará uno aquí en el escenario? Claro que sí, vamos a verlo. Él es Albert Jackson, el escenario es todo tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!